Por falta de pago y regularidades en la compra, lecheros de la región Altos Norte se manifestaron el pasado miércoles exigiendo a Liconza el saldo de sus deudas, las cuales presentan retrasos de hasta 10 semanas. De acuerdo a la diputada federal por el Distrito 02, Marta Romo Cuellar, quien además integra la Comisión de Ganadería, los adeudos de Liconza se han convertido en algo rutinario a lo largo de este año, ya que para el cierre del primer trimestre del 2020, la empresa reportaba que ya se había gastado más del 65% del recurso etiquetado por el Legislativo para la compra de leche. En tanto a los adeudos, la diputada mencionó que solo se han saldado hasta la semana 27 para los pequeños productores y para los que entregan de manera directa hasta la 35, siendo que actualmente se corre la semana 37 de recolección. La semana pasada hicieron un abono de una semana, pero el adeudo a Jalisco es un adeudo que asciende casi a los 50 millones de pesos, entonces siendo nuestra región una de las más afectadas, y Jalisco junto con el estado de Chihuahua también está pasando por una situación bastante crítica. Fue la semana pasada y se liberó el pago de una semana para los productores que entregan de manera directa, pero a los que entregan en grupo, quiero decirte que están recolectando hoy semana 37 y no han pagado la semana 27. Dicho rezago ha comenzado a mermar en los ganaderos salteños, quienes se han visto en la necesidad de vender a sus animales a fin de poder saldar las deudas. Así lo menciona Salvador Espinosa, representante lechero en la entidad. La gente está muy desesperada, la verdad, se dice que están vendiendo sus animales porque ya no pueden, ya no pueden con los pagos, pues el reemplazo de los concentrados de los forrajes, los forrajeros los quieren demandar porque ya tienen meses sin pagar, o sea, es un tema muy complicado, porque nos están afectando a los pequeños y medianos productores. Cabe mencionar que tras las manifestaciones, el jueves por la tarde, un grupo de ganaderos acompañados de diputados asistieron a una reunión con los encargados de Liconsa, donde se les prometió el pago de las semanas atrasadas. Habla Salvador Álvarez, presidente del gremio en la República. Platicamos con la gente, el director técnico de Liconsa y el jefe de la operación, y nos manifestó que está difícil la situación en todo el país, que tuvieron un problema grave, ya hicieron un pago el día martes y se comprometieron a hacer otro pago de otro cheque en esta misma semana, más tarde el viernes, y que entre esta semana y la que sigue procurarán ponerse al corriente de todo y ya transitar de una forma sin problemas hasta el final del año. Asimismo, precisó que durante la reunión fueron atendidos por Hugo Buentello, tras instrucciones de Bernardo Fernández, en la cual se comprometieron a saldar el pago tanto a los productores que entregan de manera directa como a aquellos que lo hacen en grupo. En Lagos de Moreno, Señal Informativa, Aurora Quijas y Marco J. Gallardo.